Hola, mi nombre es María y les voy a enseñar un peinado que a mí me encanta. Me parece muy sencillo y lo utilizo casi siempre. Debes hacerte una cola alta y vamos a hacer una trenza de espiga o cola de pescado como también la conocen. Gracias por ver el video. La idea no es hacerla muy apretada y vamos a amarrarla con un cauchito de goma. Les va a quedar algo así. Y ahora lo que sigue es, la vamos a sacudir mucho, 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 mucho y vamos a soltar los cabos de la trenza que quede un poquito más gruesa. Ahora lo que vamos a hacer es, sobre la colita vamos a pasear la trenza. Y vamos a procurar de que este final de trenza quede debajo de esto, para que vaya apretando el peinado. Ahora con una pinza pequeña, lo único que tenemos que hacer es ajustarla bien y ya. Así queda nuestra colita, nuestra moña con trenza. Espero que les haya gustado. Chao.